Música 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 Y yo quiero ser el huracán que viaja por tu cuerpo Y yo quiero ser, que buscas en alto tiempo y quedarme aquí Que solo diles que no hay Y yo quiero ser tan único, que vive entre tus besos Y yo quiero ser, que por acá, que vive tiempo a tu cuerpo Y yo quiero ser, que buscas en alto tiempo y quedarme aquí Y yo quiero ser tan único, que vive entre tus besos Y yo quiero ser tan único, que vive entre tus besos Y yo quiero ser tan único, que vive entre tus besos